Se bajaron desde la Plaza Francia, en el término de algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el contrario, dijeron que se iban a bajar. Vemos que continúan, ustedes lo están viendo, los funcionarios de la Guardia Nacional continúan en este caso disparando en contra de los manifestantes. A esta hora directamente, ya que no ropa, ha comenzado el lanzamiento parecido. La Guardia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, estaba ahí. Estaba parándoles a que no ropa.